¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estáis? ¡Mirame, mirame! ¡Ahora usa el menú! ¡El mapa, el mapa! ¡Ah! ¡Nunca, nunca! ¡Convenientemente guardado! ¡Nunca me canso! ¡Ah! ¡Con cuál se corre! ¡Ah! ¡Con esta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Uff! ¡Te cayó otra vez! ¡Zombies de metal! ¡Oh! ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Au! ¡Au! ¡A ver! ¡Dá que explota! ¡Corre! 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 ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidaba! ¡Que explotaban! ¡Cuidado! ¡Cuidado! hola no hay tiempo a ver mirame a ver como voy la corrida charge es que voy con el golpe cargado mira a ver mirame quiero ver como se carga charge tenes que mirarme pero si chaaaaa corre super lento esta corriendo si esto demacia yo corro mas rapido demacia boom bitch get out the way oh shit va a explotar oh vida o no falle cuidado va a explotar uno demacia cuidado cuidado puta la wea yo 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 se te rompio ahora si monox demacia pura gata demacia oh corre 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 ahí hay cura si lo hice lo hice yo me encargo demacia que se note nosotros no jugamos LOL de hecho no nos parece bien no nos parece bien ese juego de hecho no nos parece que se denomine juego de deporte nacional si opinamos que no es correcto si opinamos que Battlefield es mejor como en el ultimo video tu ultimo Battlefield friends si es Battlefield es Battlefield we love Battlefield no es como si que no nos parece que jugar no es como si se puso oh mi vida tan bonita La West Golem es a Pink Tower. You must be referring to the South Golem. He already knows about my situation, but has decided to stay out of reach. Why won't he save you? It is something I must ask myself, but it is obvious you were helped by you. You have the West Golem's hands and the Sun Harvesters. You couldn't have found these things on your own. I thought you Golems worked together. Not necessarily. The Sun Harvesters are the only people in Zenozoic. Our true purpose is the same, but we disagree. Go to Chile! Go to Chile! Go to the speed! Go to Chile! Go to Chile! Go to Chile! I could have said everything I had before we ran. We would have been on the other side. Yes! All the time! Yes! Go to Chile! Go to Chile! Ah, is this way? Oh! We are going to go through the Scrotum monster! por arriba si es por arriba hay que seguir la flecha oh más 3 oh shit, ¿por dónde está ahí? aquí, por otro lado loco más 3 loco que el cuerpo no tenga agujeros de tal manera que puedan permanecer sin cambio ajá ya, hey, hey, hey hey lady hey, hey to the paper, fuerza ya y uno de Lady Drago llevo uno de Lady Drago ya, terminé bueno ya, ahora sí regresa por el otro lado o bota que está cerrado sí sí o no sé qué palabra entrar ahí está este lugar no sé I'm moving I'm winning ah, está cerrado este lugar chavo hay que avanzar nomás I'm not winning y cuidado que hay estatuas metálicas negras negras sí de esos lindos que son súper simpaticos oh, boom bitch puta, no te asunto son súper duros, bueno cuidado 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 que va a explotar ahora oh, move bitch get out the way no explotó ah, bien porque sí un puesto de vigilancia en un campo de residuos no es noble la broma verde no debería resumbrar la dice, ¿a qué? a ver, ¿qué lo había notado? Cax T un golem parece que... ah, el golem nuestro sí, parece que se llama Cax T el que, entre comillas, nos ayuda golem 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 it's about time you tell us how we will reach pink tower tower in the canyon is a single entrance to a cave a cave which leads to a path through the mountains the entrance to this cave is blocked by a stone door just as I heard defenses in the north the east golem's border is protected can you open that door for us? no, I cannot but before losing my power I was tracking one who could open that door for you deep into the cornwood woods who is this person? person or animal I cannot be sure but I know it is a misplaced inhabitant of the east golem's land ah, it has to say that he was burning the forest what are you saying? what are you saying? if you mention something, you can see that part that is just quemandose so we can see that it is just quemandose oh, here one one point solo cat solo cat solo cat i'm deciding wait, let me think decide decide a ver voy a pensarlo nuevamente porque tengo que pensarlo dale dale corta la wea la animación ay que maravilla corta cañón bosque codwind que maravilla que maravilla ahora holaaaa ya volvimos de nuevo cd no clash cd no clash cd no clash el mejor juego chileno del mundo la vuelta hueva este es el juego que representa nuestro país eh, mirame ahí, mirame ahí jajaja sube chacha este es el juego chileno 100% chileno de calidad ya chileeeeno chileeno 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 de corazón las aspas la segunda pasada jajajaja oh mira aquí viene mi super salto oh! de veras que no puedo saltar ah! es cierto universo ¿en este universo? nadie sabe que saltar si saben nadar pero no saltarse oh! 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 no pués a la puerta eyyyh! update update Oh!uffctiv? Phucraer oh!acá aquí viene humita humita Rimmitaaaah no espérate que hay un martillo eh amigo hay dos hay dos veni 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 Raquel esta es la segunda sesión de juego y vamos como en la mitad del juego ya mentira hemos jugado como 4 horas mentira pero vamos más allá de la mitad ah bueno un poco más de la mitad en 4 horas eh y estamos chatos porque comimos caleta papa frita chiquillo consejo así escuchen a papi no coman 4 kilos de papa frita espérate mirame mirame donde esta ahi mirame mirame ahora usa el el mapa ah nunca nunca convenientemente guardado es mi nunca me canso es mi manguaco ah con cual se corría? ah con esta oh oh no puta cayó otra vez zombie de metal oh shit ah si ahora ahora hablamos por telekinesis con golem porque somos bacanes y el vale que ya está porque nosotros somos bacanes y el vale que ya ah no me dice daño uno menos uno menos uno menos uno menos cuidado yo me encargo corre 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 se me olvidó se me olvidaba que explotaban cuidado 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 hola no hay tiempo a ver mirame what? a ver como voy la corrida charge es que voy con el golpe cargado mira mirame quiero ver como se carga no hay una la 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 Demacia Demacia Yo corro mas rapido Demacia Boom bitch Get out the way Oh shit va a explotar Oh vida Oh no No falle Cuidao va a explotar uno Demacia Cuidao 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 Puta la wea Yo 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 Oh nooo Oh nooo Ahora si monox Demacia 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 Corre Ahí cura Si lo hice lo hice Yo me encargo Demacia Que se note Nosotros no jugamos LOL De hecho no nos parece bien No nos parece bien ese juego De hecho no nos parece que se denomine juego De deporte nacional Si, opinamos que no es correcto Si, opinamos que Battlefield es mejor Como en el ultimo video Tuviste el ultimo Battlefield Friends Si Es Battlefield Es Battlefield ¡Es Battlefield! We love Battlefield Yeah, yeah, yeah Is not like we're playing Doctor of Duty Hey, hey, hey Puedes llamar al otro Vale ¿Por qué nos enviamos a la Pintura? El golem de West golem está muerto. El golem de West golem está en la Pintura. Debería ser referente al golem de South golem. Él ya conoce mi situación, pero ha decidido que no haya llegado. ¿Por qué no ha salvado a ti? Es algo que tengo que preguntarme. Pero es evidente que has sido ayudado por él. Tienes las manos de West golem y el son de la Pintura. No pudiste haber encontrado estas cosas por su propio. Pensaba que los golems trabajaban juntos. No necesariamente. ¿Por qué no caminan? El golems no caminan. Nuestro propósito verdadero es el mismo. Pero nos desigualdamos.